Bienvenidos a Cocinando con May Hoy les voy a enseñar a como hacer un delicioso salomillo en salsa de champiñones Pero antes de enseñarles quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal Para que puedan ver todas las recetas que estaré subiendo Es aquí muy fácil en el botoncito rojo Y activan la campanita para que les llegue cuando suba un nuevo video Me apoyarían y comencemos Los ingredientes que utilizaré serán Dos cebollas ya picadas en cuadritos Una libra de carne también picada en cuadros grandes de 4 centímetros de ancho 500 gramos de champiñones 400 gramos de nata 2 cucharadas de harina de trigo 4 cuadritos de mantequilla Caldo casero de carne Y aceite y pimienta negra Comenzaríamos a sellar la carne La sellaríamos por ambos lados que quede bien doradita Pondríamos bastante aceite No tanto para que no nos quede tan grasoso Y así un poquito más gruesa Esta es de 3 centímetros Pero la que necesitamos es de 4 o 5 centímetros de ancho Ahorita Unos pedazos Solo tenemos que sellarlos Si queda con sangre No importa porque eso ahorita lo Se quitará en la salsa Los pondremos a sellarlos bien Le pondremos pimienta encima Y muy importante que la carne ya tenga sal La carne ustedes la sal Le echan sal a la carne ustedes Ya la tenía salada Entonces lo que harán es añadirle pimienta arriba Esto es opcional pero le quedará muy rica la carne si le echan pimienta Arriba Entonces dejaremos que selle por un lado Y luego la voltearemos a que selle por el otro lado Creo que ya sello por un lado Entonces la voltearemos Y dejaremos que selle por el otro lado Ustedes la dejan más doradita Yo la dejaría así Pero ustedes la dejan más doradita Que no se les vaya a quemar tampoco Es doradita nomás ella Seguimos por el otro lado Luego a que ya estén bien Entonces ya las quitaremos de ahí Y las pondremos en un lugar a que se nos enfríen un poquito Esto lo hacen a fuego lento Para que no se les vaya a quemar la carne Y listo, ahí mismo en ese mismo aceite Lo que pondremos es a sofreírla Las dos cebollas ya picadas en cuadritos Yo acá ya la tengo picada en trocitos chiquiticos En cuadritos Lo que haremos es Quitarla en ese mismo aceite Para que le des el sabor también a carne ya Lo que haremos es Misclarla bien Que se sufría bien Que quede como un tonito bien doradita Que no les vaya a quedar transparente Sino un tonito bien doradito Como bien Quemadita un poquito Lo dejaremos ahí Poco a poco Lo pueden hacer a fuego lento A fuego alto Pero que no se les va a quemar Le añadiremos un poquito de aceite Si lo necesita Acá ya la tengo bien doradita Entonces lo que haré ahora es Añadirle los champiñones Los champiñones yo los tengo cortados De esta manera Lo que haremos es añadirlos Si también Que se doren los champiñones Mezclaremos bien con el guiso Que el guiso también Este bien mezclado con los champiñones Recuerda comentarme Que receta quieren aprender Para yo también prepararla En los comentarios Bueno acá ya el guiso Está bien Ya todo está Doradito Entonces lo que haremos es Añadirle la La harina de trigo La añadiremos poquito a poquito Lo mezclamos Y ya cuando no haya harina blanquita Ahí por ahí Entonces le añadiremos Otro poquito Y así sucesivamente Esto lo hacen a juego medio Para que no se les va a quemar Solo lentamente Porque no estamos de afán Estamos en la casa No estamos en un restaurante Ahora ahorita lo que haremos Es añadirle el caldo de carne Si no saben como hacerlo Es muy fácil O lo pueden comprar así O también lo pueden hacer ustedes mismos Poniendo a cocinar Un pedazo de carne Con una cebolla Y sal Y así es el caldo Lo que haremos es Añadirle hasta que tape Todo el guiso Todas los champiñones Y la cebolla Solo un poquito Y lo dejaremos aquí Luego de que ya haya hervido Lo que haremos es Echarle los 400 gramos De nata O llamado también Crema de leche Se lo añadiremos lentamente Para que no se nos vaya a cortar Lo mezclaremos Igualmente Y luego le añadiremos El otro poquito Que nos queda Le añadirán sal al gusto La sal que ustedes quieran Luego le añadiremos Los 4 cuadritos De mantequilla Ustedes le añadirán sal Al gusto Eso ya depende De su paladar Y dejaremos aquí Hierva un poquito Le añadirán ustedes sal Listo Luego que a llegar Hervido un poquito Lo que haremos es Ya añadir la carne Añadiremos la carne Y la dejaremos Hasta que se cocine Por dentro La dejaremos Por unos 10 minutos Tapado Y lo dejaremos ahí 10 minutos Ya pasaron los 10 minutos Ya así es como ha quedado Lo que harán ahorita Es emplatar Espero que les haya gustado Esta deliciosa receta Recuerda suscribirte Y comentarme Abajo en los comentarios Si te gustó esta receta Nos veremos en el próximo video Y Chao Añadiremos la carne Añadiremos la carne